Estamos de regreso ya en talentos que suman y pues bueno, veíamos este este video que nos mandaron, insisto, para como una manera, como un pequeño homenaje que hay que darle a estos héroes que de verdad se le están rifando. Y bueno, pues ya que estamos hablando de estos héroes, obviamente Angie García hemos platicado también de esta parte importante que también depende mucho de muchas familias, que es el trabajo que están haciendo los emprendedores, los empresarios, los dueños de negocio. No las grandes marcas, Walmart y todas estas que obviamente pueden sortear esta y 20 crisis más, sino aquellos que le están dando trabajo a prácticamente más de 8 de cada 10 mexicanos en el país y que se le están jugando con sus trabajadores que han tomado la decisión a ratos de cerrar, a ratos de abrir, a ratos de pedir prestado. De verdad que esto, esta, este grupo de la sociedad, creo que sin ellos, sin ellos realmente México estaría en problemas. Es el papel que están haciendo los emprendedores, los empresarios, los dueños de negocios. Así es que Angie, vamos a platicar con uno de ellos, con una de ellas que está también pues dando la batalla a este coronavirus desde otra perspectiva, pero muy valiosa también Angie García. Así es, le queremos dar la bienvenida. Bienvenida a Georgina Cruz, dueña de Rocking Burgers, estas deliciosas hamburguesas que se encuentran al sur de la Ciudad de México. Bienvenida Georgina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, estoy muy bien aquí, pues trabajando, escuchando el preámbulo de esta entrevista y agradeciendo la oportunidad para poder externar por lo que estamos pasando los pequeños emprendedores, ¿no? Así es, cuéntanos, ¿cómo estás sorteando todo esto para salir adelante de toda esta crisis? Pues, digo, afortunadamente en mi caso, que es el giro de alimentos, pues afortunadamente todavía podemos tener abierto, aunque sea nada más el servicio para llevar. Pero aún así, la verdad, lo que implica, pues es algo que no se le desea a nadie, ¿no? El ser responsable de, pues, de los empleados, de la carga social, de impuestos, de todos los gastos que no se detienen y que hasta el día de hoy, pues, el gobierno realmente no nos ha condonado ni un peso. Este, al final, si no lo pagas, eso se hace una bola de nieve, ¿no? Entonces, por lo cual, nosotros no hemos podido parar. Obviamente, estamos corriendo riesgo para nosotros y nuestras familias, los chicos que están trabajando conmigo. Pues, la verdad es que los tengo todos encapsulados, no los dejo ni a la tienda, tenemos muchas medidas de higiene, pero la realidad es que no podemos parar. En mi caso, pues, tengo cerca de 100 empleados, los cuales los mandé a casa desde hace tres semanas con sueldos pagados. Pero, pues, la verdad es que el dinero que tenemos destinado para sueldos ya se terminó, ¿no? Entonces, pues, ahorita que ya estamos en fase tres, que la cosa está más complicada, ya varios proveedores cerraron, ya las entradas de abastos también, ya no hay mucha mercancía. Entonces, ahora sí ya estamos viendo como que el final de esta oportunidad que teníamos para poder vender solo para llevar, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita estamos, cada día que podemos vender es una bendición. No sabemos el día de mañana qué comunicados se emite al gobierno o qué, este, si mis mayores proveedores ya no me van a surtir y yo tenga que cerrar, no sé. La verdad es que estamos, este, en la línea y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido este, pues, digamos, negociar, Georgina, también con las autoridades? Porque pareciera que a veces estamos también remando en contra, porque si bien ustedes están generando este servicio, están generando todas estas, pues, oportunidades para tu grupo de trabajadores, también para la gente. Pues, finalmente es un servicio el que ustedes están dando, que seguramente las autoridades hemos visto cómo se han negado, por ejemplo, a dar estas prórrogas para el pago de impuestos, para condonar el tema de la luz, el agua, en fin, todos los pagos que de manera automática se están generando. ¿Cómo ha sido este diálogo con las autoridades? ¿Has tenido oportunidad de platicar con la gente de las alcaldías? Cuéntame, ahora sí que cuéntanos un poco esa realidad que a veces es difícil contar también en los medios de comunicación. Claro. Ahorita, un ejemplo aquí muy claro, ¿no? La semana pasada me cortaron la luz en una de las sucursales que ya cerré, y yo tenía un congelador conectado con algunos víveres todavía, con insumo, y de la nada, tenía dos días que se había vencido el recibo de luz, y llegaron y me cortaron la luz, ¿no? ¿Dos días? O sea, y ni siquiera, porque el día siguiente fuimos a la compañía de la luz a negociar, no hay negociaciones respecto a ni convenios de pago. O sea, no se están dando ninguna facilidad para poder absorber estos gastos, tuve que sacar las pruebas del congelador, porque obviamente ese dinero yo prefiero destinarlo a sueldos ahorita, a los charros que se quedaron sin trabajo, que por lo menos reciban un pago semanal, a dárselo a la compañía de luz, y que al final el local está cerrado, ¿no? Entonces, en cuestión de impuestos, de igual manera, o sea, lo tuvimos que pagar, no ha habido ninguna condonación, de nada nos sirven prórrogas, en mi caso, porque al final, te dice el Seguro Social, tienes hasta 48 meses para pagar cuotas, pero la deuda sigue, ¿no? Entonces, el mes siguiente, en vez de ser 10, van a ser 20, y así se va a agrandar la deuda, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Pues, dar de baja a los empleados del Seguro Social. Exactamente. Y más en esta situación, ¿no? Que, digo, ojalá bien no lo quieras, o sea, dase enferma, alguien se infecta, ¿y qué va a pasar, no? Entonces, la verdad es que, por este lado, yo no he visto ningún apoyo. Lanzó el gobierno unos programas sociales de microcréditos. Así es. Y más, tomaban las llamadas, nunca pudimos inscribirnos, no contestaban correos, y dos, no sé, creo que la semana siguiente, el Seguro Balm salió diciendo que ya se habían agotado los préstamos, que muchas gracias, por no sé qué, y jamás pudimos lograr que nos tomaran ni una llamada, ni contestaran correos. Entonces, la verdad, no sé dónde están esos apoyos sociales. Y respecto a la alcaldía, ahorita nosotros están más dedicados a la sanitización y podas y limpias, porque no han, no se han acercado con nosotros para brindar ningún tipo de apoyo. Qué bárbaro, qué bárbaro. A ustedes ahora, ¿cómo le están haciendo para, precisamente, para que la gente, porque finalmente ustedes han generado ya una marca muy importante, y de verdad que pasando esta epidemia también, por supuesto, queríamos platicar con ustedes por todo este trabajo que han hecho, de realmente ganarse un lugar, pues del gusto de la gente. La gente los busca de manera automática y cada vez hay más gente que está pendiente de, pues del sabor que ustedes entregan, del ambiente, obviamente, del restaurante como tal. ¿Cómo le están haciendo ahora para, precisamente, llegar a esta gente y que la gente se entere que, pues digamos, que siguen abiertos, no como quisieran, no con estos restaurantes en pleno, pero sí con este servicio que, por lo pronto, pues es a domicilio, ¿no? Sí, mira, la verdad es que ahora sí que estamos en medio de dos situaciones importantes, ¿no? Una, la gente, pues como ustedes, o gente que estamos del otro lado y que entendemos que si no vendemos no comemos, ¿no? Pero también existe la otra parte donde se satanizan, ¿no? Dicen, es que son inconscientes, son irresponsables sociales, cómo puede ser que sigan vendiendo, están viendo cómo está la pandemia, etcétera. Entonces nos tratamos con esas dos vertientes, pero al final, pues nosotros tenemos que continuar de una u otra forma, ¿no? Ahorita lo único que estamos implementando es el servicio de preparo por medio de aplicaciones de DICTEN? Y aún así, la verdad es que no publicamos nada en redes sociales ni nada. Afortunadamente, pues hemos tenido muy buena respuesta, porque no lo hemos querido publicar, porque no podemos tener tanto personal. Así es. Entonces, pues para nosotros la verdad es que sí me considero una persona responsable y hemos seguido al pie de la letra todas las medidas sanitarias y por lo cual, pues no podemos tener, este, pues muchos empleados, ¿no? Como te comentaba hace un rato, este, solo tengo una chica que va y viene en su coche y los demás se están quedando a dormir aquí. Entonces, realmente no, ¿para qué? Para que no tomen transporte, no vayan a la tienda, no se arriesguen, no infecten, todo el producto que me llega de Central de Abastos, todo lo desinfectamos, o sea, familias también en las manos de tanto alcohol, cloro, pero pues, o sea, no crea, nosotros también tenemos miedo, ¿no? Miedo de infectarnos con la familia, pero al final, este, pues nosotros tenemos que seguir trabajando mientras se pueda, ¿no? Exactamente. Entonces, al final yo creo que la gente ha respondido bastante bien, este, hemos tenido muy buenas respuestas y yo creo que, como le dijiste en el inicio, pues al tal vez ya nuestra marcha está un poco posicionada y eso nos ha ayudado mucho a que, a que la gente nos siga buscando, ¿no? Exactamente. Oye, Georgina, pues queremos agradecerte de verdad que nos compartas este testimonio que finalmente es un trabajo, una, como dices, con todo el riesgo que eso implica, creo que también, pues ponerte la camiseta y decir, oye, no podemos dejar morir el trabajo y sobre todo creo que te debes también en esta complicidad, en el buen sentido que hay para con tus trabajadores, que ha sido de estos empresarios que han tomado la decisión de seguir hasta, como bien dices, hasta donde nos deje trabajar el gobierno y que, bueno, pues tampoco estamos en esas posibilidades de esperar esos famosos ayudas que ofrece el gobierno, que quién sabe dónde se quedarán, ¿verdad? Pero al menos vemos que para la gente que está trabajando, pues no le queda otra más que hacerle frente a esta pandemia y deseándote de verdad que esto pase pronto para que volvamos a disfrutar esos momentos y esos lugares que de verdad, quien no ha conocido estas hamburguesas se la está perdiendo porque vaya que ha sido un gusto siempre estar en esos lugares tan, 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 tan socorridos y tan deliciosos como es ahí en Rocking Burgers. Pues sí, muchísimas gracias, la verdad, por el espacio. De pronto también uno se desahoga un poco, ¿no? O sea, tanta presión y tanta cosa que uno trae en la cabeza. Pero, ¿sabes? Al final todo esto se hace por amor al arte. A mí me apasiona y al día de hoy amo lo que hago. Tuve que estar en un par de semanas hace un poquito y mi vida no era la misma, ¿no? En cuanto abrí como que me volví a llenar de vitalidad y de ganas y de cosas buenas, ¿no? Porque esto es lo que a mí me llena y es mi vida, ¿no? Entonces, la verdad es que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor para nuestros clientes y ojalá que todo esto pase pronto. De igual manera les deseo a ustedes que estén muy bien, ustedes, su familia y que pronto nos volvamos a ver. Un abrazo, Georgina Cruz, y gracias de verdad por este testimonio aquí en Talentos que Sumen. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Angie García, pues ahí está la historia. Ahí está la historia, Angie, de gente que está, pues, rifándosela también en este, el otro ángulo, digamos, las otras historias, las otras historias que quizá no se pueden ver tan de lleno, pero que están pasando ahora con también los empresarios, los emprendedores, gente que, ¿qué es su vida, Angie García? Estar con el servicio, con el, pues, digamos, entregando este talento también en los restaurantes. Así es, que estas historias, como tú dices, están dando minuto a minuto, que a veces no se dan a conocer, pero que es la realidad de lo que está sucediendo aquí en el país. Y, pues, nada, qué bonito escuchar la pasión con la que sigue ella y demás, aunque todo, todo el panorama sea, sea entristecedor y para ellos. Y como tú dices, la ayuda no sabemos en dónde está, no sabemos en dónde está todo aquello que decía el gobierno que iba a dar, pero bueno, le daremos seguimiento a todo lo que está pasando.